Buenas tardes a todos, mi nombre es César Augusto Gutiérrez Bolaños, soy docente universitario de la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar y también soy magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Agradezco antes que nada al Banco de la República por esta invitación para realizar esta videoconferencia titulada La India Catalina como elemento icónico del Fixie, el paso del galardón al monumento conmemorativo. Antes de empezar a hablar sobre esta historia, quisiera hacer unas cuantas salvedades sobre el proceso investigativo. La primera de ellas es que el día de hoy no trato de retratar una historia iconográfica, historia que ha sido plenamente desarrollada en textos como Inventario a la Oración del Patrimonio Mueble en Espacio Público, en el Centro Histórico de Cartagena, de Salín Osta Lefrán, director del Grupo Conservar, o libros como El Arte del Caribe Colombiano a la Historiadora Álvaro Medina o Los Recursos de la Imaginación de Eduardo Márceles. Considero que estos libros de lectura obligatoria para todo aquel interesado en investigar los monumentos de espacio público en la ciudad proponen una mirada clara al contexto específico en el que nacen los monumentos, tanto así que describen minuciosamente el contexto de la ciudad, la videoobra del personaje representado y el estado de conservación de la pieza en algunas ocasiones. Si bien estos datos son importantes para la labor historiográfica, el día de hoy me propongo realizar un acercamiento distinto, el acercamiento mediológico, entendiendo la mediología como la rama del conocimiento que nos permite lucidar los misterios y las paradojas de la transmisión cultural. Acercamiento que me permitirá indagar sobre la forma de relación de la obra, en este momento llamada India Catalina, con el público, llámese espectador, usuario, visitante o transeúnte, y a su vez mostrar de qué manera ese espacio de interacción entre el espectador y la obra descubre o despliega otras maneras de ser de la obra, que indudablemente ponen en juego unas experiencias estéticas. Por otra parte, también quiero especificar que dicho método de trabajo alude el filósofo Régis de Bré, escritor francés de amplia trayectoria, quien en varias ocasiones ha reflexionado sobre el asunto del monumento, bien específico sobre la tipología del mismo y el abuso patrimonial. Enfocarme en este asunto me permitirá notar una amplia diferencia entre el galardón y el monumento creado en honor a la India Catalina, monumento forma y monumento mensaje respectivamente. Discusión que como muchos del público habrán notado a lo largo del tiempo, ha creado fricciones constantes entre las familias de los artistas y sus allegados por la propiedad intelectual de la imagen. A mi modo de ver, es hora de que sanemos las heridas y veamos la magnitud del legado de una escultura que para la ciudad ha reconfigurado espacios estéticos y creado historia, no solo permitiéndonos recordar a esta humilde traductora, sino también a todas las personas involucradas en que su efigie perdonará en el tiempo. Espero no aburrirlos con mis aportes, tal vez no tenga mucho que decir más de lo que ya se ha dicho. Solo aspiro a dejar el día de hoy mi humilde reflexión, cimentar las voces de los que vivieron el momento y propiciar un ambiente de análisis en torno al valor de nuestro patrimonio y el rescate de la historia del mismo. Bueno, empezamos con la historia. Luego de que en el año de 1961 fuera emplazado el monumento a don Pedro Heredia, la ciudad viviría uno de los momentos artísticos más importantes de su historia. Libia de Zulategui en su aporte al texto Historia de Bellas Artes como Historia de Cartagena, considera este periodo como la edad de oro de las bellas artes de la ciudad. Para ella, podría decirse que a finales de la década de 1950 y comienzos del siguiente decenio, florecieron la plástica, la música y las artes escénicas, con maestros como Adolfo Mejía y Sino Yonuzas y el teatro con el profesor Juan de Peñalver. Gracias a la unión entre la antigua Escuela de Bellas Artes y el Instituto Musical, gran cantidad de exposiciones y conciertos aparecerían en este periodo de tiempo. Camino que abrió paso para que las autoridades culturales se interesaran en mayor medida por el ingreso del séptimo arte a la ciudad. De parte de la escultura, y tomando como precedente su premio en el IX Salón Nacional de Artistas y la creación de los zapatos viejos, Tito Lombana se escribía en la ciudad como uno de los escultores más importantes de Cartagena, en cuya obra personal de abstraccionismo orgánico, curvilíneo y tranquilo, se interesaban importantes críticos del país. Con una exposición realizada en la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá en el año de 1960, visibilizó un tipo de escultura diferente al acostumbrado realismo con el que se había hecho anotar en años anteriores. Esta es la exposición, pues aquí se encuentran las fotografías de Tito Lombana, eran entre siete y ocho esculturas, no recuerdo bien ahora mismo el número exacto, pero fue una exposición que se dio en la Biblioteca Luis Ángel Arango del año 1960 y fue pionera en Colombia. Yo podría decir, sin ánimo de equivocarme, que de los escultores en Colombia que estaban realizando esta escultura orgánica abstracta, se encontraba a Tito Lombana como uno de los pioneros, uno de los principales expositores de esto. Luego, pues, Rodrigo Villamizar y Negret comenzarían con la creación de esculturas abstractas, pero un poco más geométricas. Pero esta escultura orgánica es muy notable, o sea, a través de esta escultura orgánica es muy notable el trabajo de Tito y las transformaciones que él vino teniendo en su trabajo luego de empezar siendo un escultor meramente realista. En la crítica de arte titulada La escultura de Tito Lombana, escrito por Héctor Rojas Gerasun para la exposición, el mismo escritor que pronunció el discurso inaugural para los zapatos viejos, muestra el valor agregado que tiene el desarrollo de su obra en el marco del arte colombiano. Describiendo las cualidades técnicas del artista, su madurez ganada en Europa y el uso de materiales como el mármol rojo de Levanto y el mármol rojo de Colamandino, el escritor plantea una lectura que le escriben en el marco de la síntesis de la escultura moderna, citando a Rojas Gerasun, la sabiduría italiana, ese lento y seguro camino recorrido por la luz en las pupilas y manos de los viejos maestros, al servicio de una tierra y unos seres que todavía no han logrado su bautismo estético. He aquí, como una ambiciosa síntesis, el programa para toda una vida de este joven escultor. Esto explica que sus elementos, mármol rojo de Levanto y mármol rojo de Colamandino, depongan su prestigio milenario y se sometan con entusiasmo purificado por la línea a moldear las circunstancias de estricto sabor americano. Era notable con este aporte la manera como poco a poco la escultura moderna iba ingresando al país dando sus primeros pasos en Bogotá a manos del escultor costeño. En ese mismo año, Víctor Nieto Núñez, empresario periodista y cineasta de la ciudad de Cartagena, conocido más que todo por sus cadenas de radio como Centro Miramar y su proyecto de cine Miramar en el pie de la popa, propone al alcalde y a varios empresarios y personalidades de la ciudad la creación de un festival internacional de cine luego de haber asistido a la década de los 50 a uno de los festivales de cine de Punta del Este. Con la Federación Internacional de Productores de Films a través de la Embajada de Colombia en París y con el apoyo del gobierno de Colombia, Nieto crea la Corporación Festival de Cine de Cartagena en el año de 1959 y para el año siguiente logra traer al Teatro de Cartagena varias celebridades del cine y del espectáculo. Veamos un poco ese proyecto del Centro Miramar y el Radio Centro Miramar. El interés por premiar estas personalidades hacía de la creación de un galardón fuera una necesidad primordial para Nieto hecho que le permitió en el año de 1961 y con el respaldo de una institución ya cimentada como el festival conseguir presupuesto para la creación de una estatuilla que le serviría a partir de este año como elemento para premiar a los artistas. Para ello le propone a Héctor Lombana y a Juan Fernando Rillo participar en la elaboración de un boceto para el galardón que sirviera a la necesidad del evento usando la imagen de la India Catalina que se encontraba en el escudo de la ciudad. Aquí están pues las dos estatuillas como ustedes verán esa primera estatuilla la que se encuentra al lado izquierdo es una estatuilla realizada en madera por Héctor Lombana tres meses antes de que se fundiera la escultura de bronce la estatuilla de bronce un poco para hacer la relación iconográfica de la escultura podemos decir que este tipo de talla de madera brillante patinada pues era muy común el tratamiento o el trabajo de Héctor Lombana si bien lo podemos ver aquí esa fue la primera pieza que él creó para la India Catalina luego de manera notoria hay una serie de transformaciones que se vienen dando cuando la pieza se funde y tiene que ver un poco con esa idea de tratar de relacionar la estatuilla con los Oscars norteamericanos de la estatuilla de madera de Lombana podemos decir que era una pieza que buscaba sintetizar la anatomía femenina con el cabello emboslado sobre el busto el rostro mirando hacia arriba y una tela suelta sobre la zona pública se simplificaba la anatomía de la mujer manteniendo la vista a las articulaciones del cuerpo Orrillo por su parte crea un boceto de suma delicadez abstracta cuya línea sintetiza las formas a su mínima expresión asegura Roxana Lombana hija de Héctor Lombana que la obra de su padre fue escogida por nieto para la elaboración del premio del Festival Internacional de Cine mientras que según información dada por Eduardo Hernández ex curador del Museo de Arte Moderno de Cartagena el boceto de Orrillo aún se encuentra desaparecido Roxana Lombana nos relata la historia con la que su padre dio vida a la famosa estatuilla de la India Catalina de la ciudad de Cartagena esto es lo que nos dice Roxana este hecho habría pasado momentos después de la apertura del primer Festival Internacional de Cine de la ciudad de Cartagena mi padre en una caminata programada con Víctor Nieto Núñez por el Camino de los Mártires hablaba con él sobre la manera como debía ser creada la estatuilla que se le daría a los ganadores del festival aunque en un principio se pensaba en colocarla sentada como se veía en el escudo de la ciudad mi padre pensó de otra manera colocar su mirada fija sobre otra escultura que se encontraba en el camino llamada Noli Metangere esta es la escultura que está al lado izquierdo esta escultura que aún existe en la actualidad lleva consigo un escudo en donde hay un indio sentado como la mujer que lleva el escudo en el monumento está de pie mi padre pensó en levantar sobre sus dos piernas a la India Catalina para darle la impresión a la gente de su parentesco con su primo lejano el premio Oscar esta historia nos la contaba cuando estábamos pequeñas bueno cabe aclarar que esta historia ha tenido por lo menos dos versiones distintas bueno tres la otra versión que podemos ver la referenciada en el texto entre las huellas de la India Catalina de Hernán Urbina Jodiro y los recursos de la imaginación de Eduardo Marceleta Conte digo tres historias porque estas dos historias se parecen mucho voy a retratarla dice la historia de la India Catalina no deja de ser menos curiosa en ocasión del primer festival internacional de cine de Cartagena se pensó en una estatuilla para galardonar los méritos de las producciones cinematográficas y sus protagonistas Víctor Nieto director y fundador del festival internacional de cine encargó a Lombana del proyecto en un escudo sobre la entrada del viejo mercado cartagenero donde se encuentra el actual centro de convenciones había una India sentada bajo una palmera según la leyenda popular se trataba de Catalina una hermosa indígena que había acompañado a Pedro de Heredia fundador de la ciudad durante sus campañas conquistadoras Lombana la sacó del escudo y le dio una posición erguida sin ninguna indumentaria que ocultara sus prodigiosas cualidades físicas esta es la historia que le contaban de niña Rosana Lombana pues su padre aunque para la historia de la ciudad Catalina es el personaje principal del escudo de Cartagena y la famosa traductora del fundador de un Pedro Heredia la representación de la estatua y a la manera de Oscar estadounidense propone una síntesis moderna más enfocada en la forma que en el mensaje distante del relato que se le adjudicaba este personaje este nuevo galardón que llegó a la ciudad se alejaba por mucho de la primera pieza realizada en madera existía una notable diferencia vamos a verla entre los firmes senos del primer galardón y los pequeños volúmenes sin forma anatómica de la réplica en bronce similares diferencias se perciben en el cabello largo y voluminoso que tapaba el busto y el desvanecimiento de este sobre el torso las curvas anatómicas bien logradas y la rigidez cilíndrica de las piernas contando también el drapeado que se amoldaba a los muslos de la India y su cambio a un pequeño cuadro que tapa su sexo efectivamente nos encontramos frente a dos galardones completamente distintos ¿cómo ha podido ser esto posible? galardón realizado por Lombana tuvo una transformación absoluta con el propósito de abstraer la figura idea que en efecto no es del todo descabellada cuando se analizan las tallas en madera del artista las cuales dan cuenta de un cuidado minucioso y eficaz de los detalles es entendible que gracias al interés de Nieto por relacionar el premio con los óscares los premios hayan cambiado tanto para el año de 1961 la ciudad de Cartagena no existía una industria de la fundición artística interesada en la producción de monumentos de gran tamaño en técnicas como la acera perdida pues eso no implica que no existiera la fundición pero no existía realmente la fundición artística estoy hablando de la fundición de esculturas lo más cercano a una escultura hecha en la ciudad habría sido una estatua de Santander que fue realizada en Medellín y traída en la década de los años 40 a la ciudad de Cartagena hoy día existen muchas esculturas fundidas de bronce en el centro histórico de la ciudad porque eran encargadas a fundidores que se encontraban por fuera del país claro ejemplo es el Bolívar Ecuestra realizado en la empresa alemana fundición Reis Müller en el año de 1895 o el Blas de Leso realizado en la mitad de la década de los 50 en la fundidora González en Madrid de España según datos referidos por el artista Emilio Lais Campos sin embargo la ciudad de Cartagena habría tenido una amplia tradición de la fundición de bronce en la época de la colonia que se adecuaba a otras necesidades distintas al arte como la defensa de la ciudad por los continuos ataques de piratas y corsarios aquí tenemos pues una parte del censo de 1777 de la ciudad en donde aparece ya la labor del fundidor a nombre de un personaje llamado Juan Torrente en la casa número 11 la familia Acevedo famosa en la ciudad por monopolizar en algún tiempo el negocio de la fundición era una de las pocas familias que para el año 1960 aún recordaban las técnicas del pasado Jesús Acevedo Pombo actual trabajador de la familia considera que sus congéneres habrían estado implicados en proyectos importantes para la ciudad como la fundición de varios de los cañones que se encuentran en la muralla o la reproducción de las aldabas de las puertas del centro histórico de Cartagena sin embargo a la luz de los hechos históricos para él el trabajo más importante que hizo su familia fue la reproducción de las primeras estatuillas de la India Catalina cabe aclarar que esta familia no conocía los procesos llevados a cabo de la fundición de esculturas de gran formato por lo que no pudieron ser los encargados de crear los monumentos de bronce de la ciudad los cuales fueron delegados a distintas fundidoras internacionales Rodrigo Gutiérrez Viñuales en su texto Monumento Conmemorativo y Espacio Público en Iberoamérica conecta este fenómeno al poco desarrollo de la escultura monumental realizado por los países latinoamericanos y al gusto europeo de las clases dirigentes esto nos dice Viñuales las razones que explican este fenómeno podríamos simplificarlas con dos realidades en primer lugar el hecho de que el gusto de las clases dirigentes acomodadas de nuestras jóvenes naciones por dichas pautas era bastante acentuado y en segundo lugar que un altísimo porcentaje de los monumentos que se emplazaban en plazas y calles de nuestras ciudades eran realizados directamente por escultores europeos una de las limitaciones fundamentales fue durante mucho tiempo la ausencia de las empresas de fundición en bronce en nuestros países por otra parte una pedagogía de las artes que permitiera la creación de artistas que pudieran fundir su propia obra solo se vería hasta el año de 1984 con la restauración de la escuela de bellas artes a manos de Aníbal Olier en la ciudad de Cartagena y la creación del primer horno de fundición dispuesto para la pedagogía artística en la ciudad horno que estuvo poco tiempo en funcionamiento y solo sirvió para la elaboración de varios bustos de profesores por parte de sus estudiantes nada raro desde esta perspectiva que las fundiciones de esculturas fueran mandadas a hacer a Medellín en donde había existido una formación técnica en ese ámbito desde la década de los 40 por parte del maestro Bernardo Viejo Ortiz voy a aclarar que el historiador Álvaro Medina considera que Bernardo Viejo Ortiz fue el primer fundidor artístico de Colombia básicamente este fundidor quien se habría encargado de enseñar a varios de los escultores de la ciudad su ardua labor que había aprendido en Europa por lo que es considerado hoy día como el primer fundidor artístico de Colombia el panorama era desalentador en Cartagena siendo una ciudad atrasada en los saberes técnicos de la elaboración de esculturas de gran formato pero con una larga tradición de fundición en bronce de otro tipo de objetos ciertamente estos eran dos procesos completamente diferentes y con distintos niveles de complejidad era imposible crear un monumento a la India Catalina de esta manera a no ser que se pudiera fundir cada una de sus partes en distintos moldes pero ella no aseguraba que la pieza terminada no tuviera notorios pegues de soldadura o desproporciones ni tampoco que la porosidad de la arena por malas prácticas pudiera afectar la superficie lisa de la anatomía por ello se entiende en buena medida por qué se prefería mandar a fundir las esculturas de gran formato por fuera del país o con viejo en Medellín antes de fundirlas en Cartagena luego de más de 10 años ya ha sido emplazada la escultura de Pedro Heredia y creada la estatuilla de la India Catalina del año 61 como lo hemos hablado Nieto propone a la Junta del Festival de Cine un proyecto publicitario ambicioso que dirigiría la mirada del público nacional e internacional hacia el festival la creación de una estatuilla de los premios India Catalina de tamaño natural esta labor no era nada sencilla teniendo en cuenta que la industria de la fundición estaba muy atrasada quiero hablar sobre este asunto cuando se piensa en colocar la India Catalina en la entrada de la avenida Venezuela en la ciudad de Cartagena para recibir a la gente es un poco la proximidad la podemos hacer nosotros con esas grandes estatuas que colocan en el telón rojo de la entrada de los premios Oscar yo creo que no hay un comparativo directo entre lo que pasó acá y lo que pasó allá precisamente por por la distancia que existía entre la escultura y la entrada del festival y precisamente por el cambio material porque esas esculturas son indumentarias o decorados para las personas que van a entrar al festival y aunque la India Catalina empezó pensándose como un decorado pues ustedes ven en lo que terminó terminó convirtiéndose en una escultura conmemorativa un monumento conmemorativo en vista de que Héctor Lombana no se encontraba en la ciudad de Cartagena Nieto busca a Eladio Gil para pedirle que se hiciera cargo del proyecto de la creación de esa estatuilla en gran formato para ese momento Gil poseeó una hoja de vida idónea para la realización de este trabajo pues en ella constaban estudios realizados en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría un premio de escultura ganado en Andalucía en el año de 1955 experiencia en el campo de la fundición y la experiencia de trabajar como profesor en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena la propuesta de Gil bastante alejada de la reproducción fidedigna de la estatuilla buscó desde su principio reproducir de manera naturalista la India y aproximarla al ideal de belleza de la mujer caribe es decir hacer de ella un verdadero monumento mensaje o monumento conmemorativo en una entrevista realizada a Hernán Urbina Jodiro en el periódico lo universal la realizó Hernán Urbina en la de Gil poco antes de fallecer el artista Gil asegura que su trabajo distaba mucho de lo antes realizado por Lombana a mí me pusieron a hacer un monumento la estatua que daban en el Festival Internacional de Cine de Cartagena que es una estatuilla de Héctor Lombana y entonces yo dije que yo no hacía eso exactamente no yo haría una escultura que tuviera algunos rasgos de la estatuilla del Festival de Cine y que yo hacía una escultura de mujer como ya habían trabajado por muchos años en la Escuela de Bellas Artes en un principio utilizó en su taller que quedaba atrás de las bóvedas a las modelos contratadas por la institución dos señoras llamadas Eva y Magola las cuales posaron para sus primeros bocetos no obstante el maestro no conforme con ellas requería una modelo joven y de piel terza que pudiera servir para representar ese ideal de belleza una verdadera india que pudiera posar en paños menores y que fuera digna de que se erigiese su efigie aquí la tenemos la señora Judita Rieta aún se encuentra con vida entonces yo escogí una modelo una niña de San Juan de Pomuceno llamada Judit de rangos indígenas que trabajaba con nosotros que me podía ver como un padre tenía 13 años y yo no quería que me posara completamente desnuda fue mi mujer quien la convenció y me convenció a mí y entonces me posó en pantaloncito caliente ella tenía lo que me hacía falta unos senos erectos duros y una carne prieta Gil talló la escultura de yeso tratando de aproximarse el cano de belleza idealizado de las esculturas europeas lo que produjo en los años siguientes varias críticas a su producción considerando que las fracciones de la isla catalina listaban de ser las de la mujer lenguaje que acompañó Pedro Heredia según varios historiadores de la ciudad catalina debió tener unos 25 años en su llegada a Cartagena y debió vestir a la manera española ya que por largo tiempo vivió en Santo Domingo ahora bien hacer la escultura de yeso la misma no podía ser expuesta a las inclemencias del clima y el constante roce del público no era posible que fuera puesta en el sitio pensado en su principio por lo que el escultor decidió buscar en Colombia un fundidor que le ayudara a producir la pieza en bronce para que sobreviviera en los años venideros consciente de los procesos de fundición más actuales Heath pensó que la manera ideal de lograr ese proyecto era con la técnica de la cera perdida como lo había aprendido en sus estudios europeos sin embargo en Colombia era difícil conseguir a alguien que lo hiciera de esa manera ya que se necesitaba un horno lo suficientemente grande para que la pieza fuera introducida dentro de él o en su defecto se necesitaba una temperatura que lograra derretir hasta la mínima partícula de cera de abejas con la que se creaba la escultura para lo que necesitaba muchos trabajadores que con soplete derritieran completamente la cera lo cual era un proceso caro y dispendioso como la ciudad de Cartagena no se podía fundir la pieza y era demasiado costoso traerla por fuera de la ciudad Hill viaja a la ciudad de Medellín y se contacta con Octavio Montoya un fundidor del cual le habían contado podía crear la pieza entera haciendo moldes redondos de gran tamaño en cemento aquí tenemos una fotografía de Octavio Montoya que podemos ver y este es Bernardo Vieco el maestro que le enseñó a él a hacer la fundición los Montoya tenían su propia taire en Medellín al momento de que Hilladio le hace la propuesta a Octavio para trabajar con él en Cartagena propuesta que rechaza inmediatamente por la cantidad de encargos que tenía por otra parte Orlando Montoya el hijo del fundidor había aprendido desde niño el oficio de la familia este es bueno ese no es Orlando Montoya pero es uno de sus ayudantes ahorita vamos a ver una fotografía de él bueno decide Orlando Montoya irse con Inadio Hill para la ciudad de Cartagena y llevarse a su familia a la ciudad con el fin de cumplir el encargo de la India Catalina para el año de 1974 Orlando viaja con su familia y se instalan las inmediaciones del taller del artista aquí tenemos una fotografía de Orlando Montoya tenemos dos la manera como él trabajaba bueno como se dan cuenta él no trabajaba con el proceso de acera perdida sino más bien hacía unos unos moldes de cemento para piezas de busto redondo bueno estos dos trabajadores de oficio de ahí en más entablaron una fructífera relación laboral durante la cual llevaron a cabo varios trabajos importantes como los Alcatraces obra que también fue realizada en el año 74 y que toma el nombre del poema homónimo de Daniel Demetri que tan bueno homónimo y la Gaitana escultura que se encuentra en Timanahuila y honra la memoria de la cacica gaitana de esta región aunque podemos asegurar que el monumento a la India Catalina nace como un verdadero monumento conmemorativo que honra la memoria de la traductora lo cierto es que nace siendo un monumento forma una estatuilla directamente vinculada con el premio del festival como el notorio de la noticia que se hace de la escultura a tres días de la inauguración así como sucedió con los zapatos viejos la obra terminada fue bastante diferente de lo que se esperaba por parte del periodismo cultural el cual tomó con mucha sorpresa la idealización del galardón y sus nuevos rasgos juveniles bueno vamos a seguir viendo fotografías estas son fotografías de Orlando Montoya trabajando son los moldes de cemento moldes que realmente influenciaron a la creación de varios de los bustos que se hicieron en Cartagena después del año 84 1984 por la la restauración de la escuela de bellas artes pues los moldes comenzaron a hacerse en cemento a la técnica de los Montoya entonces hay como una tradición artística que desde Medellín influenció la ciudad de Cartagena aquí tenemos fotografías en donde se encuentra Premio India Catalina ese es el proceso de patinado donde se le echan unos ácidos a la escultura para poder darle color y estos eran los ayudantes de Orlando trabajando con la India son fotografías inéditas solo las tiene la familia entonces ustedes ven aquí como se realizó dicho proceso bueno sería notorio en el diario de la costa en su edición del viernes 8 de marzo del año en cuestión del año 1934 un título bien interesante que dice un toque de distinción abre el festival de cine hoy y aparece pues en la primera página en la India Catalina bajo el decoro de un título subjetivo un toque de distinción lo único que se referencia en la noticia sobre el monumento es que para el concepto general de los cartageneros esta escultura representa un orgullo para Cartagena de Indias es este pequeño párrafo que tenemos aquí abajo el resto de la noticia tiene que ver pues con el festival no obstante si leemos con más detenimiento nos podemos sorprender al entender la ambigüedad del mensaje que se escribe era claro que para ser un objeto que aparte de ser un objeto decorativo que recibía los artistas nacionales e internacionales para el periodismo de la ciudad la escultura no tenía ninguna función conmemorativa se dejaba por sentado que su función era meramente publicitaria y decorativa voy a leer lo que dice la noticia con la película de factura inglesa un toque de distinción se inaugura a las 9 de la noche de hoy el 14º festival internacional de cine del teatro de Cartagena al cual asisten delegaciones de los principales países del mundo productores de películas y los cuales exhibirán films de primera calidad que fueron escritos previamente por el comité organizador realmente la India Catalina era un decorado un decorado que recibía a las delegaciones con un pedestal cilíndrico como la base de la estatuilla y ubicada en la entrada del centro histórico por la avenida de Venezuela esta nueva India Catalina recibió en el año 74 a gran cantidad de personalidades de Colombia Estados Unidos Inglaterra Italia México Rusia Argentina y Venezuela en el mismo contexto describe el diario de la costa 30 bastoneras de Argentina a ver un momento 30 bastoneras traídas especialmente de la ciudad norteamericana de Miami darán la nota alegre de la iniciación del festival cuando desfilarán desde la boca del puente hasta el teatro Cartagena presidiendo la llegada a las distintas delegaciones acreditadas varios actores de talla internacional llegaban a la ciudad de Cartagena como Candy Clark Cindy Williams Gary Kurtz y Richard Chamberlain pero tras la inauguración todas las miradas del público se las llevó Eddie Williams una modelo internacional considerada símbolo del sexo al desnudarse completamente al lado de la India Catalina y exhibir su gusto frente a las cámaras internacionales bueno esto fue un hecho trascendental aquí tenemos la fotografía de Eddie Williams desnuda al lado de la India Catalina esa fotografía fue a las 10 de la noche y esta es Eddie Williams en la ciudad dice el periódico El Universal William buscó la recién inaugurada escultura de la India Catalina que había forjado el artista Ladio Gil y a las 10 de la noche la joven rubia delgada le pidió amigos cercanos de la organización del festival que la acompañaran a la escultura uno de los periodistas que la acompañó y presenció todo fue a Maury Muñoz en la camioneta nos dimos cuenta que Eddie estaba completamente desnuda debajo del gabán así que descendió del vehículo cubierta y al llegar a la escultura quedó desnuda desafiando la belleza de la India Catalina aquello fue un verdadero escándalo no fue un hecho alejado de las continuas provocaciones artísticas vividas en el campo de la escultura moderna pero esta vez desde el campo del espectáculo así como Brancusi ganó la aprobación de su obra El pájaro en el espacio gracias a que su obra fue interceptada por la dirección de aduanas de Nueva York la India Catalina la India Catalina ganó reconocimiento por parte del público gracias a un escándalo periodístico a partir de entonces ya no fue vista como la estatuilla de los premios India Catalina sino también como un símbolo de la feminidad caribe como una escultura conmemorativa verdaderamente tanto fue así que con el pasar de los años se le pidió a la Dios Gil que creara una nueva versión del galardón que se pareciera más a su monumento aquí tenemos pues el galardón que fue creado por el adiós Gil luego de que la escultura fuera colocada sobre sobre la avenida de Venezuela varios años después de colocada la escultura ya la India Catalina gozaba un amplio reconocimiento por parte de los cartagéneros y visitantes esto lo sabemos gracias a una entrevista realizada al maestro en el año de 1980 por el periódico Universal donde dice de manera literal esto es lo que dice el adiós Gil no me gusta hablar de la India es que llevo como un cliché y todos no hacen hablarme de otra cosa muchas cosas habrían que pasar a partir de ese momento y en la década de los 80 uno de los eventos dignos de mencionar y que sucedió en este periodo fue el fallido intento por parte de Focine la compañía de fomento cinematográfico de llevarse a la capital del país el festival de cine de Cartagena y con él la estatua de la India Catalina en el artículo del Universal mensaje titulado a la India Catalina se cuenta cómo sucedió este acontecimiento este hecho en definitiva tuvo una respuesta inmediata de la prensa la cual rechazó radicalmente dicha iniciativa evitando que la escultura abandonara a Cartagena acto que visibilizó el cariño que le tenía el público a la India Catalina la cual con su postura erguida y figura esbelta expresada además del mensaje de símbolo de la feminidad caribe el mensaje a Cartagena vamos a leer lo que dice la noticia nos dice José Nieto en su artículo Cartagena se le quiere quitar la sede del festival de cine que por 23 años ha hecho Focine lo quiere para sí que por 23 años ha hecho Focine lo quiere para sí nuestro colaborador José Nieto ha tomado el motivo de la India Catalina y en su particular prosa poética escribió esta defensa del festival en su tierra que le fue entregado al presidente Betancur en su reciente visita a la ciudad hoy hay un presidente de sensibilidad muy fina que sabe entender este mensaje tu mensaje el mensaje de Cartagena porque tu mensaje es Cartagena entrégalo dile que por algo el recinto amurallado no permitía que los extranjeros la ultrajaran la violaran aquí y permanecieran en ella en efecto el verdadero monumento mensaje surgiría de aquí en adelante el cual reunió los múltiples relatos de la ciudad proveniente de las memorias particulares y subjetivas y lo fundió con el relato oficial cambiando para siempre la interacción del público con la escultura mucha gente decía la India parece italiana hay que tomarse una foto con ella ella era la traductora de Pedro de Heredia no parece India parece de otro lado estas fueron algunas frases que surgieron de aquí en más que quizás algunos de nosotros habremos dicho anteriormente lo cierto es que como toda obra de arte fue legitimada por el público criticada y estableció una estética particular profesó un discurso democrático en el cual todas las voces eran aceptadas unió a la institucionalidad y a lo popular en un crisol de manifestaciones antes no vistas en la ciudad sirvió de punto de encuentro y de lugar de llegada ya no íbamos a la entrada del centro sino que decíamos déjame en la India todo esto hasta que la ciudad tuvo que reorganizarse es importante asegurar que dio a los cambios de emplazamiento y de pedestal por ejemplo la India Catalina de los años 40 la cual se encontraba en la avenida Venezuela con un pedestal a la altura de un hombre promedio y la cual emplazaba un espacio inventado exclusivamente para ella y con un pedestal elevado proponen experiencias estéticas completamente distintas para el observador veamos aquí pues están las transformaciones de los pedestales de la India Catalina primer pedestal en cual las personas se tomaban la fotografía fácilmente un segundo pedestal un poco más alto pero todavía se mantenía pues la base redonda que se relacionaba con los premios y ya este pedestal que cambia realmente la base y la vuelve geométrica deja de aludir a los premios del Festival X claramente existen unas cuantas esculturas que podamos referenciar en plenitud como monumentos forma en la ciudad de Cartagena ya que la afigia del personaje famoso se seguirá construyendo hasta nuestros días el emplazamiento de estas nuevas esculturas de pedestal bajo cae bajo el amparo de nuevos mecanismos de recepción en los que el espectador distanciado del discurso artístico hegemónico y siendo veedor y partícipe de los procesos de apropiación de los monumentos tiene participación al momento de crear el relato que legitima o critica la escultura adentrados en el siglo XXI por ejemplo Germán Fonseca en el periódico Universal hace una crítica a los continuos traslados del lugar de la India Catalina y otras esculturas de Cartagena dice Fonseca tal es el caso de la India Catalina originalmente situada en la rotonda que daba inicio a la avenida Venezuela por las horas de Trascaribes fue necesario correrla hasta la matuna y ahí al estar en un ambiente muy contaminado visualmente perdió la notoriedad de antaño hay que decirlo aquí y repetirlo nuevamente en otras videoconferencias o ponencias ya la India Catalina no es la misma ya no podemos tomarnos la foto abrazando el pedestal o como Eddie Williams no podemos desnudarnos al lado de ella ya no podemos ver la firma en la pierna izquierda de Orlando Montoya el fundidor o apreciar los rasgos característicos de su rostro ya no podemos regocijarnos bajo su sombra a las 3 de la tarde cuando el sol está en plenitud ni podemos decir déjame en la India a un mototaxio colectivo sin sentir la nostalgia de que ahora ella se encuentra en otro sitio Catalina así se llama el recuerdo de un monumento hecho por 3 artistas que en su paso por el tiempo han reconfigurado una imagen hasta hacerla llegar a la boca de cada uno de los cartageneros y turistas que han visitado la ciudad con pedestal alto no sigue siendo ella solo que a veces como muchas personas que se vuelven exitosas nos miran por debajo del hombro y se vuelven inalcanzables bueno les agradezco mucho el día de hoy haberme escuchado me gustaría que hicieran sus aportes y preguntaran las cosas que quisieran saber sobre la India Catalina mi investigación ha continuado un proceso quiero seguir investigando sobre la India Catalina es un patrimonio de la ciudad que es muy importante y bueno antes que nada vuelvo a agradecer al Banco de la República por la invitación y a todos ustedes por haber asistido a esta charla el día de hoy espero que nos volvamos a ver en una próxima ocasión muchas gracias